¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, dime si esto no es una belleza. Es un arte que representa como estos globos que hacen en los cumpleaños de los niños. Es como un perrito. Pero es súper lindo y es algo que una persona puede tener en su escritorio, como es algo que puedes tener en tu casa. Entonces me pareció un detalle lindo, lindo, lindo. Encontré, por ejemplo, este jarroncito. Que igual, con la tapa, ¿no? La tapa o la destapa le puedes usar como un florero, o puedes de repente poner acá inciensos. Si eres súper artística, puedes poner aquí pinceles. No sé, es algún detalle que puedes tener en algún rifoncito especial. Puedes hasta meter lapiceros. Es súper, súper cute, ¿no? Y sobre todo, súper elegante. Eso es lo que me gustó. Es muy elegante. Siguiendo con que estamos recontro, elegantes por la vida. ¿Qué mejor manera de hacer, por ejemplo, de tu baño de visitas, un rinconcito súper elegante como con una vela de estas? Es de boluspa. Huele delicioso, delicioso, delicioso. Y de verdad hace de esos rinconcitos, no sé, una mesita que tengas en tu casa, tu baño de visitas. Hace que se vea súper especial. Y que huele a deli, deli, deli. Siguiendo y pensando en la mujer que lo tiene todo, pero que de repente le quieres dar también algo especial, que le encanta su casa, que le encanta recibir gente, así como que muy alegre ella. Pensé, encontré este bowl, que me parece, ay, porque en verdad acá puedes poner un piqueo, puedes poner un paté, puedes poner un hummus. Viene con su cuchillito. Tiene un cuchillito lindo. Es un súper detalle. Es un detalle súper especial. Y de verdad se trata de eso. Se trata de regalarle a alguien algo que lo ve y que diga, qué lindo, ¿no? Ese es el objetivo, sacarle una sonrisa y que lo vean realmente lindo. Y que por supuesto también coma muy rico. Entonces, la divina pastelera, que ella como siempre, tiene cosas maravillosas y súper lindas. Entonces a ver te voy a mostrar qué es lo que tiene, pero dime si no es lindo. Y se ve además súper apetitoso, ¿no? Mira, tiene... Le voy a abrir. Un champancito. Esto es un fresinete, un espumante maravilloso. Un queque navideño. Esto es recontra típico y esto es un detalle súper lindo para compartir en la casa. Y tiene también un chocolate de taza peruano, 100% cacao delito. Entonces es un detalle, ¿no? Es un detalle para que esa persona con la que quieres quedar regio, tu suegra, la persona de tu suegra, se lo puede regalar. Sienes chocolate, su champán y su queque navideño. Me encanta. Mira esto. Te llevo en mi universo. La caja es hermosa. Y aquí empezamos, bueno, continuamos mejor dicho apoyando al talento peruano. Esto es el diseñador Fito Espinoza. Es... Es un mug. Esto es una súper taza para tomar tu chocolate caliente, para tomar tu café todas las mañanas del 2017. Y también si quieres... Un concepto precioso. Y también si quieres lo puedes usar de repente como una macetita, como un florerito para poner en una esquina, algo súper especial. Me encanta. De verdad que me encanta el trabajo de Fito. Y no podíamos ahora que estamos recontra apoyando el diseño peruano y que estamos con todos estos artistas, incluirlos en una lista como esta. ¿No? Me encanta. De verdad. Tengo, por ejemplo, aquí el calendario de mi amigo Gerardo Larrea. Este es un calendario también para el próximo año, hecho con ilustraciones de distintas colecciones que han sido súper exitosas en este 2016. Entonces acá te vienen todas las ilustraciones, mes a mes. Y te viene un parante. Entonces esto lo pones así. Lo tienes en tu oficina, lo tienes en tu escritorio, lo tienes en tu mesa de noche. Y entonces, para la chica que es recontra fashion, para la chica que busca inspirarse todos los días, este es un regalo que le va a encantar. Además, yo ya les digo, Gerardo Larrea se está volviendo súper famoso, así que este es el mejor momento de tener algo suyo. ¿Qué les parece? No es lindo, de verdad que este es un súper detalle y es muy inspirador además. Me encanta. ¿Cómo no incluiría en esta lista? A Marcelo Wong. Él es un favorito de mi casa, tengo muchísimas ilustraciones suyas, personalmente me encanta, también la está rompiendo y creo que es una forma súper linda de tenerlo presente, tener un poco de arte. Las ilustraciones suyas, además de las esculturas y todo su trabajo, es lindo, pero un dibujo como este, algo pequeño, es un súper detalle para regalar en esta Navidad. Otro talentosísimo, talento peruano, es esta chica, Vanessa Rodríguez, con su libro La Vida de Talendipity. Ah, mentira. ¿Pero cómo no serme cherry? Pues, mira, creo que es un súper regalo, creo que con esto vas a quedar súper bien para tu amigo secreto, para esa chica así, súper a la moda. Tienes un montón de temas, hay moda, belleza, hay tutoriales, hay que me pongo, cómo editar tu closet, cómo hacer un shopping inteligente, cómo vestir según la forma de tu cuerpo, los básicos, los no básicos, es un montón de información, es un súper regalo, lo encuentran a nivel nacional. ¿Ves qué? Está lindo que tomemos fotos con nuestro celular y está lindo que tengamos un montón de fotos en nuestra computadora, pero es más lindo todavía que las tengamos impresas. Entonces, tratando de retomar, o sea, de imprimir fotos y tenernos presentes en cada rincón de nuestras casas, tenemos que tener marcos. Lindas y bonitas con las fotos de las personas que más queremos. Entonces, un marco es un excelente regalo esta Navidad. Y como creo que a todas nos encanta sentarnos a tomar un cafecito con una amiga, eso es siempre una buena excusa para juntarnos y vernos. Un set de tacitas lindos, se los voy a mostrar, para tomar un cafecito por la tarde, a rayas, porque ya vimos que soy medio obsesiva y que me encanta el tema de las rayas. Quedas lindo. Y es una excelente excusa. Amiga, me compré un jugo de cafecito nuevo. Vente, vamos a tomar un cafecito esta Navidad. Súper lindo, es un detalle, en realidad es un detalle con el que vas a quedar súper bien y que es muy lindo. Espero, chicas, que les haya gustado. Yo creo que toda la idea de regalar no es dar por dar, ¿no? Sino es regalar cosas que inspiren y cosas que hagan que nos recuerden, que seamos memorables para esa persona. Que cuando vean esa taza, que cuando vean ese marco, cuando vean esa ilustración digan, ¡Ah! Vanessa me la regaló y Vanessa pensó en mí cuando lo compró. ¿Sí? ¿Les parece? Entonces, la idea de esta Navidad es regalar lindo y hacer personas memorables en la vida de los demás. Un besito y que les vaya súper. Todos los detalles de las tiendas se los voy a dejar escritas en el post y con sus links también para que puedan entrar a su Facebook, puedan mirar de repente antes de ir a comprar o ver qué otras opciones tienen. Y no se olviden, si les gustó este video, de suscribirse al canal de YouTube, le dan click al botón que dice like, se suscriben al canal, vamos a subir muchísimos más videos. Además, nos pueden seguir en Facebook, estamos como LB de Serendipity y en Instagram, que está para acá, también como LB de Serendipity. Síguenos en todas nuestras redes, sigamos en contacto y de verdad, hagamos que este 2017 sea maravilloso.